Muy buena gente, estamos en otro video para mi canal Esta vez como lo vieron en el título y en la miniatura De que pues Jesús López ya no aparecerá en el FIFA 23 ¿Por qué? Porque es demasiado bueno, no Sino que porque lo ha fichado un equipo de la Liga Nacional de Guatemala Y pues por obvias razones, pues la Liga Nacional de Guatemala No está licenciada al FIFA ¿Por qué? Porque han de ser demasiado malos y no los quieren ver en el FIFA O porque son demasiado buenos y no quieren que haya tanto nivel en el FIFA Antes de seguir con el video, no olvides seguirme en Instagram Y suscribirte al canal para poder llegar a los 250 suscriptores Lo más rápido posible Ahora sí, perdió contrato con el América Que era su club Pasó a cederse al Necaxa Y del Necaxa, pues regresa a la América Pero del América viene al Municipal El Necaxa pasaron tal vez tres semanas de que regresó de la National League Y se anunciaba de que le iban a remitir el contrato De que ellos ya no contaban con él para la siguiente temporada Y lo empezó a ofrecer al país O sea, a Guatemala Donde el club de Municipal es el que lo llega a fichar Su primer partido fue hace como tres semanas Esa es la razón por la que el Chucho López no estará en el FIFA el siguiente año Porque ha fichado con un equipo de la Liga Nacional de Guatemala Este ha sido el video Si les gustó no olviden suscribirse y darle like Activar la campanita y escribirme que otro tipo de videos O de que otros temas quieren que hable Adiós